El señor allí, que todavía no se me resuelve el problema, y el señor me está amenazando ahora, que si le tumban eso a él, va a salir caro. Me está amenazando. No quiero problema, ¿verdad? ¿Señor? Si le tumban esto, que tiene la cañada parada, paralizada el agua toda. ¿De qué cañada estamos hablando? Estamos hablando de la cañada que queda frente a mi casa, pues donde ve el agua. ¿Dónde queda su casa? Eso queda en el barrio La Palma, en la Tremate Mango. ¿En la Tremate Mango? Sí, ya yo estoy cansado con la prensa. La prensa dirá, o alguien dirá, ah, pero este viejo tiene a uno cansado. No, yo lo que estoy reclamando, mi derecho y lo que me está sucediendo, que estoy en pérdida. ¿Perdón? No le abrieron la sangre. No la han abierto todavía, no han hecho caso. Me tienen, mire, rompí la pared de mía, de mi patio. A ver si el agua se me sale. Y con tu y eso no se sale, porque el hombre la tiene paralizada. Entonces ahora, dice él, que el que le rompe eso ahí, le va a salir caro. ¿Qué hombre es ese? ¿Cuál es el nombre? El nombre es, le tengo, porque es un haitiano también, que vive de atrás, que ha sido actualmente de esos, que se llaman estos santana, un haitiano. Oye, oye, ¿qué nombre se puso? Esto es santana, yo quisiera que los santaneros lo sepan. Esto es santana, oye, es gentiano. ¿Ese que tiene agua represada? Sí, la tienes represada. El agua no sale para aparte. El ingeniero, ya el ingeniero de ahí, ¿qué le va? El ingeniero, bueno, aquí en la... ¿El ayuntamiento? El ayuntamiento, y no me ha resuelto nada. No ha hecho nada. Yo vine a poner de la denuncia últimamente hoy, hoy lunes, cuatro. Pero en la semana pasada usted se había jerellado sobre ese mismo tema. Sí, no han hecho caso, mija. No han hecho caso. Ahora lo amenaza constantemente. Ahora lo que el hombre está haciendo es amenazando, que si le rompen eso ahí, le va a salir caro, y me está amenazando a mí con una amenaza. ¿Un haitiano amenazando un dominicano? No, haitiano y dominicano, ellos dos son. ¿Los dos? ¿Los haitianos también? Sí, exactamente, porque el haitiano y él fue los que cerraron el cañón del agua. ¿Cómo es su nombre? Mugeto Aracena.